FACUNDO FRONZA Volvimos, segundo bloque de Arena Deportiva y aquí estamos para compartir una linda charla con Facundo Fronza. Recién veíamos a los chicos del futsal, un deporte que está creciendo mucho, Facundo, aquí en la región y el atletismo también, ¿no? Es increíble cómo este año han logrado tanto vos, como Matías Montivero, como Eliane Martínez, subirse a lo más alto del nivel nacional y en tu caso sudamericano. Sí, comparado a los años anteriores crecimos bastante, sobre todo nosotros, Mati, yo, Eliane y sí, fue un buen año en realidad para todos, en todos los niveles, todos pudimos bajar marcas, así que estamos todos contentos. Ahora, pasemos en limpio, porque este año ganaste muchísimas cosas, pero lo más destacado es el quinto puesto sudamericano. Bueno, ¿en qué disciplina competís? Contala a la gente que todavía no está empapada del todo en el tema. Bueno, el 15 de noviembre fui al sudamericano y participé en 400 con vallas. Bueno, fue una prueba donde había muy buenos y el quinto puesto fue bueno. Lo único malo fue el tiempo, pero ya con el quinto puesto, con pasar la final no me conformé. Y hubo récords en la prueba, así que fue una prueba difícil. Muy exigente y más que nada para ustedes que están acostumbrados a fogearse con atletas nacionales y no a competir con atletas de otras nacionalidades, ¿no? Me imagino que para hacer tu debut está más que contento y conforme con ese resultado. Sí, en realidad se esperaba bajar a marcas y no estar tan bien en los puestos, pero bueno, pasó al revés. Y no, estoy contento. Y sí, comparado a los niveles nacionales, los otros chicos como que no están al nivel para poder competir ahí al sudamericano y sobre todo porque es una prueba muy difícil y que no todos la entrenan. Por eso te pasa cuando vas al sudamericano te encontrarás con chicos que sí la entrenan y que son buenos y ahí te das cuenta de que en el nacional se podrían destacar muchos más. Ahí estamos viendo fotos en pantalla. Nuestra producción así lo permite. Te vemos saltando en los momentos previos. Cuánta tensión que hay ahí, ¿no? antes de competir. ¿Qué se te pasa por tu cabeza? No, en realidad digo que no me acuerdo, pero... Pero sí, lo que estaba nervioso nunca lo pasé. Pero... Pero hay una adrenalina, una tensión previa, ¿no? Sí. Pucha, en cualquier momento se viene el disparo y hay que largar. Sobre todo la presentación. Y menos mal que fue acá, porque si fuera en otro país, yo supongo que hubiese sido peor. Ahí te vemos detrás de un moreno, bastante competitivo. Estas imágenes son a lo largo del año, ¿no? Está más que claro que son todas las competencias que estuviste realizando. Es una distancia complicada, ¿no? La de los 400, porque requiere mucho de estrategia, ¿no? Porque no podés salir a quemar las naves desde el bar. Claro. Bueno, esa foto fue, en realidad, al principio del año en el 500, 500 metros. Bueno, los dos esos son olímpicos que vinieron a hacer la pretemporada a Argentina e hicieron un torneo para cerrar y poder correr con ellos. Pero, sí, fue un... Y se aprende mucho, ¿no? También, porque no es lo mismo salir a correr y estar siempre delante que tener a alguien como referencia porque te exige aún más. Sí, no, ellos dos eran dos bestias que no le harás bien la salida, no más. Pero, sí, ese torneo fue el que abrió el año y espero poder correr de vuelta con ellos. Estaría bárbaro. Lo hablábamos a lo largo de la semana con Belén Caseta, atleta marplatense que está realizando la pretemporada aquí en Pinamar y pensábamos que no hay mal que por bien no venga porque la pista de atletismo de Pinamar tiene mucha arena y a ustedes se les dificulta bastante para entrenar. Más que nada vos, que sos un velocista, ¿no? Claro. Es una pista preparada para atletas que corran distancias largas porque tiene mucha arena y eso promueve la resistencia muscular. Ahora bien, no hay mal que por bien no venga porque te acostumbrás a entrenar en una pista quizá no del todo la mejor que no tiene las mejores condiciones y cuando te toca pasarte a una pista como la gente, entre comillas, ahí se ve tu gran rendimiento, ¿no? Sacás ventaja porque estás acostumbrado a entrenar en la arena. No, va, eso depende. Por ejemplo, una prueba de vallas yo con Romy me tuve que ir días previos a poner al sudamericano a Mar del Plata porque cambia, o sea, no es el mismo rebote entonces no es nada que ver la carrera. Pero sí, a lo que es por resistencia y esas cosas yo me acuerdo que vino Luis Molina el de maratón a entrenar el año pasado y también se quejaba que estaba arenosa la pista y yo me acuerdo que era el día que mejor estaba la pista así que no me imagino cuando está toda... que tiene arena en serio. Ahí estamos viendo un video que permite nuestro señor director Juan Novo esto es a lo largo de la competencia del año me imagino que son los 400 metros ahí te vemos corriendo Ese sí es el provincial El provincial, esto es previo al sudamericano previo al nacional también Sí Te vemos corriendo por el andarivel bueno, de verde estás vestido con los colores del pinamar Sí, es el 4 El 4, sí, si no nos equivocamos También ganaste acá Sí Como para matizar En el provincial, sí Muy bien ¿En dónde se disputó esto, Foco? En Mar del Plata Fue en septiembre y al otro mes fue el nacional Mirá qué interesante poder ver estas imágenes que le dan a uno la real dimensión de lo rápido que corres, ¿no? Porque podemos charlar horas y horas pero hasta que no vemos un video no nos damos cuenta de lo exigente que es esta prueba y ahí sobre el final casi te la quisieron robar, digo, ¿no? Porque el de atrás metió la cabeza como para ver si podía ganar algunos segundos Sí, el chico de atrás también es fan nacional es buenísimo Sí, fue una carrera, estuvo buena No me acuerdo el tiempo pero creo que fue muy buena la carrera pero sí, se nota cómo salí tan rápido y al final me cansé un poco y el otro me remató En la proyección ¿Qué es lo que viene para un atleta que ya tiene nivel sudamericano? ¿Te tenés que mantener? ¿Tenés que seguir bajando tus tiempos de a poco? ¿Cuál es tu estrategia para el 2017? En realidad es arrancar yo estoy corriendo sobre 50 segundos el porcento y piden 48 para el sudamericano es una marca muy difícil y se supone que tengo que empezar corriendo en 49 y poder bajar a 48 ¿Te faltó un segundito más? Me falta un segundo, sí Y acá en Pinamar ¿Se puede seguir mejorando? ¿O crees que en algún momento vas a tener que dar el salto y ir a alguna ciudad como Mar del Plata? ¿O prepararte con entrenadores más exigentes todavía? El trabajo que está haciendo Romina Geminiani es muy bueno pero se sabe que siempre cada atleta llega a su techo y hay veces que tiene que emigrar, ¿no? Sí Si es por la infraestructura puede ser porque yo hago una prueba que es muy exigente no sé si exigente pero que necesita mucha infraestructura muchas vallas, mucho sintético Y en Marte quedó chico digamos, si somos buenos es una ciudad donde no se preparan atletas básicamente de alto rendimiento No, no La pista en realidad no es muy buena Si yo corriera, qué sé yo pruebas de fondo, largas de larga distancia bueno, puedo correr ahí no perjudica tanto pero una prueba como las vallas y eso capaz sí Bueno, por eso te digo con Romy fui a Mar del Plata a entrenar No, si es por entrenador yo no pienso cambiar de entrenador capaz cuando me vaya a estudiar a La Plata si es que voy a algún lado pero no, no sé no tengo pensado Está hablando Facundo Fronza a los micrófonos de Arena Deportiva para cerrar un poco la charla contanos cuáles son los secretos que tiene un atleta para poder mantenerse en forma y a lo largo del año porque uno no puede vivir haciendo dieta no puede vivir siempre hay algún desliz en el medio una casa de comida rápida una gaseosa sos un pibe joven obviamente te dan ganas de romper con esa monotonía sí, obvio la dieta sí, en realidad yo no me cuido mucho con la dieta tendría que hacerlo pero sí, lo que es entrenamiento y eso te acostumbras yo creo si te gusta lo vas a hacer así que va, yo voy a seguir entrenando y no pienso bajar muy bien o sea que no cero dieta digamos vos no sos el ejemplo a seguir como atleta de disciplina en ese caso siempre te vemos entrenando ahora te das tus lujitos ¿no? te permitís comer algo que no sí siempre igual no me perjudique para el entrenamiento pero sí mucho no lo pienso pero yo creo que ya tendría que empezar a ir a nutricionista y esas cosas bien o sea estás dando ventajas digo lo que es en el deporte de alto rendimiento esos pequeños detalles terminan haciendo la cuestión así que eso tiene que ver con un proceso madurativo ¿no? a lo largo del tiempo seguramente vas a ir perfeccionando todo y vas a seguir mejorando tus marcas porque lo dicen los especialistas sos un atleta de primer nivel así que muchas gracias Facundo por haber venido en lo que en lo que resta del año ¿te queda algo más para competir o simplemente un entrenamiento de mantenimiento? en realidad el año lo terminé con el sudamericano ahora ya empecé como con el calendario 2017 con el torneo de ayer que fue nacional de juveniles y ya a mediados de diciembre empiezo a entrenar esta temporada en serio bueno perfecto ojalá que el 2017 sea mucho mejor para Facundo Fronza para nosotros para Arena Deportiva para Telpin TV Facundo Fronza es el mejor atleta sos el mejor atleta del año por encima de muchos otros competidores muy buenos como Laureano Grigera que viene a salir campeón en Chile como Pilar Zanino que es una amazona muy destacada en el nivel nacional y también internacional lo de Facundo Fronza este año ha sido excepcional fue la revelación salió quinto en el torneo sudamericano y tiene muchísimo más para mejorar así que gracias por tu humildad siempre Facu y bueno te esperamos el próximo año con más medallas si el año que viene voy a tratar de traer más nosotros nos vamos a una pausa y en el próximo bloque seguimos con más Arena Deportiva ¡Gracias! 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 ¡Gracias!